a el otro que es el otro que es el otro que es el otro que es el otro es Pedro Gómez si puede entrar con el especial el otro es el Sancho si si entra con el especial yo te cubro yo te cubro lo bajamos a Pedro Gómez hay una cosa hay una cosa hay una cosa ¡Mate! ¡Mate, Pec! ¡Malito, Jarchan! ¡Ay, yo, mamá! ¡Hola, Papa! ¡Hay Ribo, Ribo! ¡No hay nada! ¡Hay Toco Invisible! ¡Ve! Te voy a dar yo mismo aquí no me tardan en especial el perro que ya está, mamá Ah, mierda, maten pez, ya, 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 ahí sí, hay bronca Ahí es todo, puladre, puladre Ya, 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 ya Ya, puladre, puladre, puladre Oigan los que es, oh, 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 Tino G, mira Como corre, mira Tino G, vacío Tino G Que marro tiene esa huevada No mueren de uno Oh, Tino G, por el apio No, no, eso es que es huevón Porque dura demasiado Es col, es col, es col, por la hueva A ver, pero para matarlo, si yo lo mato No, no es col, no es col No, el de bien es col, el de bien es col Corre rápido Corre rápido, el de bien es col, el tuyo O es el chido El chido creo es Sí, porque corre rápido Sí, es demasiado Y todavía te mata Corre, Pedro Gómez No, el chancho, el chancho El chancho Apoya, apoya, corre, corre Ay, sí, parece que corre el chido Ah, corre el chido, ¿no? El chido corre rapidito, mira, mira Mira, ese es el truco Si lo hace el truco que yo ahorita lo voy a engañar Es el chido A ver, a ver Si es el truco que hace, es el chido que hace Puta, no le bajo nada de vida, mira Con algún dash completo Se lació creo, se lació No Ya me lacié Me lacié yo, a ver Ya lo había matado Ya lo creo Me maté la house, ¿no te estoy diciendo? Me está la house, hombre Pedro Gómez también Puta Porras eléctricas son Ustedes lo tienen, lo sacan a Pegasus, el diamante bañado No, no Ah, de veras, Pegasus, fe Lo dijo el chido Lo bajaron, estaba en un bin Lo bajaron Estaba en un bin Puta, de diamante No jodas Pero si de lo Oh, es Ja, guadón, es Ja Es Ja, es Mierda Es Ja, es Ja Ah, Mierda, lo bajaste Yo lo bajaste Lo bajaste Oh, reportemos los tres Reportemos los tres Está grabando ya por la web Oh, reporte, reporte Igual, reporte, reporte ¿Por qué Ja? Porque es demasiado lento Oh, lo voy a grabar yo también ya No, pero bueno Se va a lajear tu PC, guadón Es de 9 Lo lajea feo Ah, lo va a lajear feo Mira, sí, pero si yo también lo grabó De acá los hackers Lo envió a la pizza No sé si ya lo envió ya Dos, creo, ya bien Sí, sí Vamos a reportar Tropa de hackers Eh, eh, el Popó El Popó, Popó Seis, seis Era el primer hacker Que entró acá Popó Oh, reciste como mi hija de la casa Sí, reciste con la chicha Sí, además no es la que no se le va a la su vida Mira, mira, mira Mira cómo me bajó con su bomba Mira cómo me bajó con su bomba Mira Sí, con 15 Espera, espera, espera Espera, espera yo tambien lo estoy grabando, es el fb si, un patrón acúsenlo hasta el servidor de zombies al servidor de clientes hay que encontre un hacker le dije como, uy 3 dais 3 dais resiste sacarme a los dos la restamos un dais espera, espera, dame cálmame vamos cacha los 3 podemos que va a ser corre como mierda mira 2 dais huevo resiste esa cagada muérete cagada no no ya esta pero ese cagada reporte esta es la dicha dicha creo mira le da un da miren solamente tienen tatuaje leyenda me mato de un solo kick encima que tiene 200 de vida no tiene mejorados personajes y me mataron y me mataron esta malo no se de si era donde es grande ya y mira y mira ah ahi te le pasa el video como con su con su tautico me baja 15 mira ¿cuanto te baja? aquí se me baja con 200 y oh resiste uno completito ah mire mira le he hecho el video completo no lo bajes ni mierda no me lo de 100 se le sube su vida se le sube su vida que no tiene garra vampirical no pe se le sube su vida igual pe hay un hay un hay un mira esta mal mira ve puta mal se le sube su pelón puta 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 pendejón grabación esta es la peor de la vacía en casa o la firme mira uno completo uno completo casi dos yo lo violé los dos yo lo violé los dos yo lo violé los dos ahí no me baja gatoza mira cuanta de vida tiene una puta tiene 42 ya lo mataste gatoza acá acá arriba el H el H el H el H vengate ahi esta mi gato ah 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 que pasaba tu te vieron por atrás ah esta el primero perro eh que chusten mira ve mira ve ahora voy a buscar el Facebook ya chuprego ya chuprego ya Facebook Facebook chupre 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 ya yo lo sigo a Youtube fácil 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 apújeme cojena rapidito mira ve oye Esa cosita, el chanchote, no tiene, no tiene burnis pero tiene la calavera, se le congela rapidito. ¿Cómo es que tiene? ¿Qué haces? ¿Lo van a subir por Facebook? Ahora tú subes, ahora tú subes. ¿Es etiqueto? Etiqueta, etiqueta. Oh, acepta. Ahora este... Irwin. Pues, pues, acepta por Facebook, ¿eh? Eh, ahorita, ahorita, ahorita. Ese es que es que es guerrita, pon lo, cojo, eso es que es guerrita. Acéltame, dime, acéltame. Eh, pero, ¿dónde está? Está jugando, pera. Para subir la harita, pero vamos. Espera, pero, esperate, para entrar en mi compotencia. No me mates como yo te he bajado así, ya te... te quiero poder y nervios a la incinuta. Mira, resiste, vete a cagar Ok, vete a cagar, vete a cagar, cuenta Vete a cagar, cuenta Vete a cagar, así como mi cuenta mía Baneada, porque yo tengo 5 cuentas baneadas, yo creo Todo por ver por, no, por jugar wolf y ver por la Exacto, caza Vete a cagar, cuenta Ay, la puta, no te entendí la palabra de ahí Que me estaba diciendo, este, 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 yo te he dicho tanques de cagar Este, no tanques de cagar, no, y usted me ha dicho No, huevón, tanques de cagar y no lo mira Acá estábalos, acá estábalos, ya te acepté, cosa Tóquenme, alpaca Tóquenme, alpaca, a ver, ya me mató, que tan rápido Por a mí nadie me mata, cosa puta Pero cuando yo te he visto Mata, pega, tonto, que fuente, cunche Mira, te bajó en un, en un brazazo, ¿no? Uf, mira, me dejó en uno ¿Ya ves? En un brazazo, no jodas Acá está en un brazazo, ve Me bajó O está loca, tonto Uf, está resiste con la mierda El signo es que no tiene nada de resistencia, vamos Porque la combinación que tiene es, es peor que la mía Ay, a los que jugamos legal todavía nos banean, ¿no? Sí, nos banean, es, es del chiste No, voy a salirme, voy a salirme, voy a salirme Voy a grabarlo Espera pa' acabar el torneo, mundial Voy a, voy a grabarlo, voy a grabarlo Graba de modo despertador Gustave, le da un solo brazazo ¿Qué tiene? ¿Qué tanto que tiene? No Graba de espectador, para que me lo pases y todo lo publicamos Ya, ya, ya A mí, mírame, a mí, nada más, mira cómo juego yo, nada más tu papi rito No, ahora, a ese man A ese man, a ese man Ay, al beat, al beat Sí, sí Ay, ya, mejor, tú ya no, ajá Ve ahí, me chicas anti-click y me grabas al menos Ve, mira, ya te utilizan los hackers ya seguro porque se quedan parados Ya, casi, tú mismo eres, graba de espectador para que veas cuántos quitas, vean Me ha bajado de un solo, de un solo me ha bajado un kilo ¿Dónde está el star beat? Estamos violando acá, nada más el Pedro Gómez, ¿dónde está el video? Acá está, está el racín Déjamelo, el mío, maldito gatuzo Baja del h, perro Acá está, huevón Pedro Gómez Ay, no hay el link Ay, no hay el link No, parece que estás a... Ayúdame, ayúdame, gatuzo Ya, gracias por bajarlo Claro, causa, ¿para qué están los amigos? Los amigos, los amigos, los causitas ¿Para qué estamos, perciano? ¿Para qué estamos los causitas? Ay, bájalo, bájalo, yo me lo bajo, yo me lo llevo, ese, 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 ese es mío Sin cura, te voy a decir, ah, mierda, quita acá Qué bebra cosa que hiciste, es una Te la batimos más Oye, Álvaro, habla, Pe, dime, ¿dónde está ese mamón? Espera, espera, es una, Pe Acá está, ve Ya, a ver Ah, lo bajé, lo bajé como mierda No, no bajás, su damaje, no bajás, su damaje está cagada Porque aviste que le están grabando, Pe Mira, 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 mira Fabián me mató con poder Es el VIP, ¿no? Es el VIP, ¿no? Sí, sí El VIP, el VIP No, no, sigue, sigue con el mismo, sigue con el mismo Ya, entonces, vamos, vamos Salgo, fa, su damaje, salgo, fa, su damaje, viene, corre ya Este vulgón es con imbéciles Creo que es el de recién lo estamos grabando Salgo, fa, su damaje, sí, sí Puta, ma, ayude, gatuto, ayude, 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 ayude Bien, bien, dale, dale Ya cauchitas, ya están Yo lo maté, yo lo bajé al que te mató, Pe Yo paquétamo, los cauchitas Oye, no corré, es como antes Sí, sí, lo bajé Oye, te sube su vida, te sube su vida Aquí grabando, ahí estoy grabando Lo vamos a hacer No, no, ahí déjalo, yo pasando por tu cabina Lo copio y a mí se ven Ah, sí, ¿sabes dónde está el video? Dijo, está grabando claro te iba a decir en dirilis instagram ese vía rata ahí bajan los batusos porque están con los cauchitos hay una cosa hay 215 hay que bajarle se desnilla se desnilla ese truco quería saberlo yo también mi golden book me decía que era col eso es lo que me decía mi causa porque él también se desnilla ahí ahí bien bien a colchita ahí nada más colchita al saladín al saladín al saladín a ver déjame la chancha déjame la chancha esa cagada no puede hacer nada se dice que me lo deje si se sabe que no hace nada de esa cacha te voy a comprobar mira la gatufa mira esa cagada ahí va ahí va yo te vengo yo te vengo a mi cauchita nadie lo coge ahí está esa cagada para que no hace nada hay uno ayúdan ө ayúdan proyectos van vamos cosa ya faltaban cuatro pa estar me mochapan la bolita oi este huevón así Esa llama humillación Puta 4 y perdimos Vamos a hacerle con todo y ya he comido adrenalina Has grabado Con adrenalina Con adrenalina ya corta Con adrenalina Ve con adrenalina le bajó el toque Causa Estaba con 12 vidas Ay puta madre Ya te ayudaba mi cochita Nos perdimos Nos perdimos pero por culpa de esa mamada Bueno gente Es el mamán de mierda que es fácil El burlis Ajá Dr. Duallis Matar a la zoo B.E. Buenas gente Como ustedes han podido observar claramente En el video Este sujeto el que estaba con su cuenta El Starbeak Al principio aguantaba demasiadas Osea tenía demasiada resistencia Y en ataque Entonces es algo Anormal Entonces por la cual Optamos por Por grabar Y todo eso Como que también estaban jugando en llamada Entonces ya pues Y ahí hasta que Mi compañero decidió salirse Ustedes habrán visto atentamente el video Mi amigo decide salirse Y para poder grabarlo De espectador Osea Para que vea netamente Cuanta es su vida Y... Porque es demasiado raro Que resista Dos dash completos ¿No? Ni que no tuviera daño Porque yo tengo daño De los tatuajes Y la garrapa ¿No? Entonces que resista Es demasiado raro Entonces mi amigo Se dio Para grabar A modo de espectador Para ver su vida real Y pues cuando le avisamos A este sujetito Este maldito desgraciado Este... Parece que lo desactivó su hack Ahí si lo podíamos matar De un solo golpe Ahí si De un solo golpe Se le bajaba Sin ningún problema Pero ahí parece que lo activa Lo desactiva Pero así está El video lo puede Si desean lo pueden encontrar A ver si los comparto en el enlace Porque mi amigo lo ha Eh... Del modo de espectador Lo que ha grabado Eh... Lo ha publicado en Facebook Ahí compartiendo Netamente en este canal Si hay hackero Vamos a reportarlo Vamos a tratar de hacer lo famoso Cosa que ustedes Cuando... Cuando vean en su sala Eh... Le den su clip Para que se den cuenta De... De... De cuanto lo despreciamos A estas malditas ratas Así que amigos Lo más mínimo Que ustedes por su parte Es anotarse el calci O... Tenerle en su lista De... De bloqueo de amigos Y cuando vean Este tipo de sujetos Lo único que les queda Es darle aquí No jugar contra este sujeto Porque de verdad Joder, joder En todo el juego Somos una cagada Una tropa de cagadas Si Bueno gente Dicho todo esto Nos vamos con las saludos Aprovechando un rato Este... Un saludo especial Para... Mi amigo este... Hay a mis amigos Que están ahí En la llamada Porque me olvide su nombre Hay a Álvaro Y... También para mi amigo Irving Alexis Ahí que estamos En la llamada Saludos también Para... Con un intriguero Sacción Luis Avedra Para... Willy G. La S Elizabeth Para Sra.sка Para Messi XD, André Ocasio, Gerson Benítez, Mauri, Baruch, Tamara, para Advance y Emanuel Oseas. Un saludo para todos ustedes y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.